Aguayo Menino Aguayo Menino Aguayo Menino Yoko zangaka verite namuno koshiri Nobelanga verite masoya motima na yo Awa bolingoko tinga mikeri tuolamu Na yebele susu tengani nina kuloba Paola, sobe monke Paola, fende lambu Paola, sobe monke Paola, fende lambu E por ton chéri, osali na bolingoko nyo so Na ma bo konayo, batela yon resale kenina yo Tika koko sanga mamana fabia Na bo nanga bolingo promesse kili kili Tika koko ngoko langa Paola, sobe monke Paola, fende lambu Paola, sobe monke Paola, fende lambu Obrigada, sobe monke Obrigada, Luciana São por são Papá, docinho Paola, sobe monke Paola, fende lambu Paola, fende lambu liberta Paola, curta Ah, mi apasion ¡Gracias! ¡Gracias!